Hola, ¿qué tal? Soy Patti Cuellar y esta vez venimos a enseñarles cómo hacer un carrito que les queda muy bonito y vamos a utilizar diferentes ingredientes como pasta de goma, de cherry and cake, como gloss para que vean el brillo que queda al terminar un pastel. Vamos a crear un efecto charol que queda muy bonito. Vamos a empezar haciendo tallado de pan. Para esto vamos a ocupar, de preferencia debe ser un pan rectangular, así lo cortan más fácil. En este caso yo voy a utilizar panes redondos y voy a utilizar mi cuchillo. Tiene que ser un cuchillo que esté filoso para que no les vaya a despedazar mucho el pan. Voy a hacer un corte aquí, recto. Vamos a hacer otro corte de este lado. Y voy a unir mis panes. Voy a voltear y con una regla voy a hacer un corte recto. Lo voy a hacer en sesgo, no parejito. Quiero que quede más ancho de la parte de atrás, más angosto de la parte de adelante. Volteo mis panes para que me sea más fácil hacer el otro corte por el lado derecho. Si usan una receta de pan básico, yo les recomiendo que lo enfríen para que así sea más fácil. Porque cuando el pan está caliente, todo lo que uno hace de cortes provoca que el pan se desmorone. Entonces lo ideal es que el pan esté lo más firme posible. Vamos a realizar otro corte en la parte de adelante para que quede completamente recto de todos sus ángulos. Ya que lo tengo de esta manera, voy a cortar ahora la parte de arriba. Aquí voy a hacer prácticamente el mismo corte. Solo que va a quedar más pequeño porque es lo que va encima de mi carro. Y voy a ponerlo sobre mis panes ya cortados. Para medir que me quede la forma de mi carrito. Todavía falta detallarlo. Aquí nada más es para ir checando que vayan coincidiendo las piezas. Ahora lo que vamos a hacer es quitar un poquito de la pancita que tiene nuestro pan para que quede recto. En esta parte yo lo necesito un poquito más angosto del frente. Entonces voy a inclinar un poquito más y hago otro corte. Ya que lo tengo de esta manera, voy a continuar con la parte de arriba. También voy a quitar un poco de pancita para que quede lo más recto. Y lo voy a medir aquí. Y voy a cortar lo que sea necesario para que quede la parte de arriba. Y coincida con mi parte de abajo. Mi cuchillo va un poquito inclinado. Si esto lo veo así como caído de un lado, puedo meter inclusive del mismo panecito que le quité, puedo meter de este lado para que levante. Y voy quitando todos los excesos. Aquí por ejemplo, mi techo de mi coche ya me parece de buen tamaño. Y voy a medir, voy a tratar de visualizar cómo es la forma de mi coche para que yo pueda irlo cortando todo lo que le sobre. Y así quede lo más bien definido que se pueda. Para la parte de aquí de enfrente, voy a poner un pedacito de pan cortado en sesgo. Y lo voy a medir aquí para que haga esto. Si no me queda de un modo, lo volteo. Todo esto lo vamos a pegar con un poco de betún. Puede ser betún de mantequilla, puede ser buttercream, puede ser crema chantilly. Lo que mejor les acomode. Vamos a retirar nuestras migajitas. Y ya nada más vamos a dar un pequeño corte en esta parte para que quede un poquito ovaladito, que no queden los filos tan rectos. Necesito redondeados, entonces hay que quitar todo esto. En la parte de adelante vamos a hacer un pequeño corte. Una estillita para un lado y otra para el otro. Para que mi parte de enfrente quede haciendo una V. Ya que tenemos así nuestro pan, vamos a dar un ligero corte en la parte de atrás. No es mucho, es únicamente para que agarre forma. Y estas esquinitas de aquí también se las voy a cortar. Las vamos a redondear un poquito. Ahora sí vamos a poner en un ladito mi pan. Y con estas partes que me quedaron aquí, voy a cortar rebanadas, que voy a poner debajo de mi pan, cuando tenga mi base. Eso me va a ayudar a que mi pan se eleve un poquito y al momento en que yo ponga las llantas, le dé alusión a que está elevado. Vamos a formar una especie de rectángulo que es lo que voy a checar que mida, un poquito menos de lo que mide mi coche, para que no vaya a salir ese pan. Tiene que quedar escondido. Ahora sí voy a pasar todos los pedazos en mi base de madera. Donde voy a poner mi coche. Bueno, ahora vamos a colocar nuestras partes que cortamos de pan en nuestra base. Yo quiero que mi coche quede de lado, no lo quiero completamente parejito. Y vamos a untar un poco de, puede ser algún betún, alguna crema, puede ser de mantequilla, de lo que ustedes quieran. El chiste es que nos pegue toda la migajita. En la parte de abajo voy a meter un poquito también para que mis pedazos no se vayan a mover. Voy a quitar mi exceso de betún. Voy a dejar bien limpia mi base. Voy a poner una capita de fondant en color negro para que no se vea. Voy a colocar mi fondant y voy a cubrir perfectamente. Con ayuda de mi regla, voy a apachurrar para que quede bien rectangular. Y voy a retirar el exceso de fondant usando mi carretilla. Voy a pasar mi plancha alisadora. Y voy a limpiar todo lo que salga de betún. Bien, pues ahora, ya que tengo cubierta mi parte de abajo, voy a untar un poquito de betún o crema entre cada una de las partes que voy a unir. Todas las piezas de mi carro tienen que estar unidas, porque si no se me pueden desbaratar. De esta misma forma vamos a embetunar todo nuestro pastel, todo, todo. Esto me sirve para pegar mi gaja y también para poder poner mi fondant y que no se me vaya a despegar. Bueno, ya que tengo mi pastel todo pegadito a las migajas, vamos ahora a poner una capa de fondant en color rojo. Vamos a cortar todo el exceso de nuestro fondant, pero voy a dejar un margen más o menos de un centímetro, que es lo que voy a pasar por debajo de mi coche, porque como va a ir elevado, entonces para que la parte de abajo no se vea que no tiene nada. Voy a pasar de todas maneras mi plancha alisadora para que me quede muy bien definido mi fondant. Si yo llego a realizar algún corte en mi fondant, debo de procurar que sea en las esquinas donde voy a tapar, aquí en este caso voy a tapar con ventanas y eso, entonces no hay tanto problema porque no se ve tanto esa unión. De todas maneras hay que tratar de difuminar a lo más que se pueda. Ya que tengo mi coche, voy a levantarlo y lo voy a pasar a mi base. Voy a ladearlo un poquito, me voy a apoyar de este lado para bajar mi fondant. Si ustedes quieren pueden poner una capita de fondant por debajo para que le cubra completamente. Si yo le quiero poner un poco de fondant por la parte de abajo, tengo que untar también un poquito de betún para que se pegue mi fondant, si no me lo va a botar. Tengo que hacerlo con mucho cuidado para que, bueno, no olvidando que mi coche está por piezas, entonces si yo le doy mucha presión, ¿qué va a pasar que se me va a desbaratar? Entonces tengo que tener todo el cuidado posible para que no le vaya a pasar nada. Voy a colocar mi fondant y voy a pegar. Y el exceso lo voy a cortar con unas tijeras. Voy a tratar de que la unión no me quede tanto por la parte de arriba, sino por lo de abajo que es lo que va a ir escondido. Bueno, pues esta parte vamos a colocar un poquito de pegamento para fondant y nos va a ayudar para que no se me vaya a levantar a la hora que yo volteé mi carrito. Ya lo tengo listo. Ahora voy a poner un poco de pegamento en la parte de la base negra. Voy a colocar mi coche. De esta manera. Voy a presionar un poquito porque se me alcanza a mover un poco al tenerlo en el aire. Ya que lo tengo así, voy a medir mis ventanas y las voy a cortar con fondant gris. Vamos a tomar la regla y vamos a medir donde quiero yo que sea mi ventana. Vamos a hacer un pequeño corte y le vamos a sacar ese pedacito de fondant rojo para que la ventana quede sumida y no por fuera. Y se me hizo bien curioso que él luego lo dijo. Este sí. Dije, ¡ay, qué bueno! Bueno, ya que tengo marcado, ahora sí voy a cortar con mi estilete o puede ser con un cúter. Tiene que estar filocito para que no maltraten mucho el pan. Y con cuidado voy a retirar esa parte de fondant. Ya que lo tengo así, lo voy a retirar toda mi ventanita. Puedo dar una pequeña alisadita para que se vuelva a pegar la migaja y no batalla. Esto al fondant igual se lo puedo retirar de esta manera para no desperdiciar mi fondant. Este fondant puedo volverlo a usar. Y vamos a hacer lo mismo con todas nuestras ventanitas. Bueno, con mi regla trato de medir más o menos el mismo tamaño que quedó en el hueco de mi ventana. Y voy a cortar fondant en color gris y voy a colocar todas mis ventanitas. Si yo veo que le sobra, igual puedo cortarle un poquito. Con ayuda de mi estilete puedo ir metiendo mi fondant para que queden bien mis ventanitas. Puedo cortar con unas tijeras todos los excedentes y volver a meter. Trato de alisar para que no me quede con tantos bordos mi ventanita. Voy a hacer lo mismo con todas las ventanas. ¡Nos vemos! Bien, ya que tengo todas mis ventanas listas Ahora voy a sacar con mi duya Tiene discos intercambiables Entonces vamos a poner el disco que tenga nada más un circulito Este disco lo voy a utilizar para sacar una tirita de fondant gris Que voy a poner en todo el contorno de mi ventanita de la parte de enfrente Bueno, ya que tengo mi tirita Ahora vamos a poner un poco de pegamento en todo el contorno de mi ventana Y vamos a colocar nuestra tirita que sacamos Vamos a hacer lo mismo con cada una de las ventanas Pero ahora lo vamos a hacer en color rojo En todo el resto de las ventanitas Ya que tengo listas todas mis ventanas En la parte de en medio Entre esta ventana la vamos a partir en dos Y ahí vamos a poner una tirita más de rojo Vamos a poner dos Para que quede doble Y se vea la abertura de nuestra puerta La marca más que nada Una vez que ya tengo listas mis ventanas Ahora sí Vamos a poner la parte de enfrente de nuestro coche Que es esto Vamos a cortar un rectángulo Y vamos a medirlo para ver que si nos coincida Y después lo vamos a pegar en esta parte Con la regla vamos a medir la altura Para que el rectángulo que yo haga Me quede más a la medida Y no tenga que cortar demasiado Y voy a medir primero Para checar qué tanto es Lo que voy a cortar Y más o menos Puedo hacer una marquita Y ya de ahí me baso Vuelvo a checar Que coincida la medida Y ahora voy a poner un poquito de fondant Por debajo de aquí Para que me defina más La punta de mi coche Y se lo voy a pegar Con un poco de pegamento para fondant Hasta esta parte Esto debe de quedar Hasta donde hace la esquina Y voy a colocar El fondant que recorté Lo voy a ir presionando Para que me agarre la forma Voy a hacer un pequeño corte Voy a extender una tirita delgada de fondant Voy a colocar el disquito A mi duya Voy a meterle fondant gris Voy a sacar una tira Y con esta tira Voy a poner todo el contorno De la parte De enfrente de mi coche Ya que tengo la parte de adelante así Vamos a hacer unas pequeñas líneas Con nuestra carretilla Ahora vamos a sacar una tira muy delgadita Otra vez en color gris Vamos a definir esta parte de aquí de enfrente Vamos a hacer una pequeña marca En la parte del centro Y vamos a poner Una tirita de gris Todo alrededor La vamos a pegar igual Con pegamento para fondant Y voy a colocar otra tirita En la parte De enfrente Y voy a terminar hacia adelante Ahora vamos a hacer Unas pequeñas marcas Nada más es para definir El cofre De nuestro auto Y aquí vamos a hacerle un pequeño adornito Vamos a hacer lo mismo Del otro lado Y con la misma carretilla Vamos a marcar Nuestras puertas Hacia abajo Y aquí Vamos a hacer otra pequeña marca Hacemos lo mismo Del otro lado Y también aquí En los filitos Vamos a hacer una pequeña marca También En la parte de atrás Vamos a marcar También un cuadrito Vamos a extender una tirita En color gris Y vamos a hacer Las manijas De nuestras puertas Y vamos a formarle Sus llantas Y sus defensas Con un poco de pasta de goma La pasta de goma La vamos a revolver Con un poquito de fondant 50 y 50 Las llantas Las necesito gruesas Entonces vamos a hacer Que nuestra pasta de goma Tenga más o menos Como un centímetro De grosor Puede ser al gusto Si ustedes dicen No, está muy delgadita Entonces las podemos hacer Un poquito más anchas Bueno, ya tenemos Bueno, ya tenemos nuestra pasta de goma En color negro Voy a extender Que quede gruesa Y vamos a cortar 6 círculos Que van a ser nuestras llantas Son las 4 de los laterales Y 2 que van a ir aquí arriba Para cortar mis llantas Puedo ayudarme Con estos cortadores De doble servicio Porque aparte Me dejan aquí ya una marca Que me ayuda A que se vea más Como una llanta real Como está grueso A lo mejor no alcanza Bien a cortar Pero queda muy padre El hecho de que yo le deje Esa marquita ¿Sí? Vamos a cortar 6 llantas Y las vamos a dejar secar Aproximadamente Deben de secar Pueden hacerlas un día antes Y al día siguiente Ya están listas O si no Por lo menos Unas 4 horas Bueno, ya que mis llantas Están secas Voy a hacer Una marquita Con otro cortador Un poco más pequeño Y voy a vaciar Un poquito De pintacolor blanco Para empezar A delinear La cara blanca De mi llanta Bueno, ya que las tengo Todas pintadas Las voy a dejar Un ratito reposar Para que seque bien El pintacolor Porque si no No las voy a poder agarrar Al momento que yo toque La parte del pintacolor Voy a manchar Mi llanta O mi coche Voy a extender Un poco de pasta De goma En color negro Vamos a extenderla A lo largo Y voy a marcar Las defensas Voy a extender Un poco de pasta De goma En color negro La voy a extender A lo largo Para cortar Las salpicaderas Estas también Las tengo que dejar Secar Entonces también Es conveniente Hacerlas un día Antes Con ayuda De una regla Vamos a cortar Una línea Más ancha De arriba Más delgada De abajo Esta parte Va a ir aquí Entonces Voy a tratar De medir Que me abarque Todo mi coche Cuando ya veo Que ya quedó Más o menos La medida Vamos a colocar Sobre una base Redonda Más o menos Que mida Lo que van a medir Mis llantas En este caso Yo me voy a ayudar Con este frasquito Y las voy a extender De esta parte así Y aquí tiene que Completamente Dar la vuelta Así voy a cortar Las dos Y voy a extender Otro pedacito Para hacer La parte de adelante Voy a hacer Lo mismo Nada más que ahora Voy a dejarlo Un poquito más ancho Y voy a redondear La parte De adelante Voy a hacer Lo mismo Con la parte De adelante Pero esta vez Tiene que quedar Un poquito más Hacia arriba Esta parte Va a ir más levantada Y aquí tiene que Caer bien Y así es Como lo vamos A dejar secar Ahora vamos A extender Un poco de pasta De goma En color Gris Que es para hacer Las defensas Delantera Y trasera De mi coche Vamos a cortar Dos tiritas Y vamos a marcar Una línea Voy a más o menos A medir Donde la quiero Para cortarle Lo que me sobre Y la voy a poner A secar Vamos a hacer Lo mismo Con las dos defensas Ahora vamos A agarrar Unas pequeñas Bolitas A nuestra misma Pasta de goma En color gris Y vamos a cocar Un poquito Y estos van a ser Los foquitos Que lleva Nuestro coche Vamos a hacer Así Cuatro grandes Y vamos a hacer Seis más pequeñitos Igual Los vamos a dejar Reposar Bueno Ya tengo aquí Todas mis piezas Secas Y ahora Solo voy a Pegarlas Y a checar Que me queden bien Ahora con palitos De bambú Me voy a auxiliar Para irles poniendo Toda la parte De abajo De mi coche Porque sobre Esa parte Voy a sentar La parte De la salpicadera De mi coche Con un poco De fondant Negro Voy a hacer Una mezcla De pegamento Con fondant Para que mi fondant Quede Muy chicloso Y esto me va a ayudar A que pegue más rápido Mis defensas En la parte Del carro Voy a colocar Palitos Por la parte De abajo Esto me va a ayudar A sostener Mi defensa Lo primero que vamos a hacer Es colocar Nuestras llantas Ponemos un poquito De pegamento Para fondant Y voy a colocar Mi llanta En la parte De atrás Voy a hacer Lo mismo Con las cuatro Voy a pegarlas Voy a reservar Dos Que las voy a poner Hasta el final Vamos a poner Un poco De la pasta Que hicimos Con pegamento En toda la orillita De la pieza Que voy a pegar Y ahora voy a colocar La pieza Por encima De los palitos Y voy a presionar Para que quede Bien adherida Con ayuda De mi estilete Voy a empujar Todo el pegamento Que quede En la orillita Para que no se vea Voy a hacer lo mismo Con el otro lado Vamos a hacer lo mismo Con las partes delanteras Con nuestras salpicaderas Y las vamos a colocar Vamos a poner un poco De fondant Con pegamento Igual como hicimos Con las otras Y las vamos a pegar Coloco Y voy a hacer Lo mismo De los dos lados Ya que lo tengo listo Ahora Voy A pegar La defensa delantera Y la defensa trasera Para esto Voy a utilizar Unos palitos De bambú Los cuales voy a cubrir Con un poco De fondant gris De en medio Para arriba Ya que tengo Mis palitos De bambú Cubiertos Vamos a hacer Un poco De mezcla Con pegamento Otra vez Pero ahora En color gris Me va a servir Para pegar Las defensas Voy a colocar Voy a encajar Mis palitos De bambú Voy a estar midiendo Y voy a estar Cortando lo que me sobre Voy a encajarlos En mi pastel De esta manera Donde yo quiero Poner mi defensa Y voy a colocar Un poquito De pegamento Agarro mi defensa Y mido Donde quiero El pegamento Para no ponérselo Al palito Sino más bien Aquí Y ahora voy a Colocar De esta manera Mi defensa Y con este Estilete Vamos a tratar De Infuminar Un poquito Nuestro pegamento Voy a hacer Lo mismo Con la parte De adelante Ya que pegué Mis defensas Ahora voy a poner Un poquito De pegamento De la misma Pasta Que hice En la parte De abajo De mis foquitos Y los voy a colocar Aquí en la orilla De la defensa Voy a hacer Lo mismo Con las de adelante Vamos a colocar Dos pequeñitos En la parte De atrás De mi defensa Puedo utilizar Dos foquitos Pequeños Como espejos Si tú quieres Se los puedes hacer Más grandes Y ya quedó Listo nuestro carro Ahora El siguiente paso Va a ser matizar Ya que tenemos Nuestro coche Terminado Vamos a Ponerle Nuestro gloss Para dar el brillo En todas las áreas Que yo quiero Que quede brilloso En la parte De las defensas Todo lo que va gris Lo vamos a matizar Entonces Ahorita primero Vamos a poner Puro gloss Con un pincel Lo voy a ir aplicando Bueno y así Terminamos de aplicar Nuestro gloss Para que quede En este resultado Nuestro coche Bueno Pues por mi parte Es todo Espero que les haya gustado Y no olviden Consultar nuestras redes sociales Y nuestra página oficial De Cherry and Cake Les recuerdo Mi nombre es Patti Cuellar Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video